Continuando con más información, líder de Frente Obrero, Antónico Teat, hace una apelación dramática, arriba un colega de un líder político, para stop inmediatamente con agitación y también violencia política, es aquí para sobrar y por ti consecuencias, ropa y serio, para la comunidad, según el señor Godet. No, lo cual es lo que está atravesado en un momento grande, está angustia, intranquilidad, desunión, y nos avisa para Kiko, que le xonta un día y después de 10 de octubre, nos todos nos vivimos en este país. No me instigamos, no me provocamos y tampoco voy a ser lejos de quien es propiedad de otro. De caso, no hay quien es propiedad de un ex miembro de nosotros, sin cualquier consecuencia, de caso de que es traduida, que es también el candidato de la edad avanzada, que es el que está viviendo delante de la fábrica de la Sina. De caso, la Unión, la cada quien respeta otro su color político, su ideología, y la bandera de cuál es la parte, para que nos no miramos de la campaña de la entrega de la país. Por eso, no me instigamos a su apelación también, en el Ministerio Público, no esconder, para que no pretétenas sobre los políticos, no, cada caso tiene que ser atendido y el culpable de ser arrestado, para que nos manda un mensaje bonclar, para que nos acepte y no aprecien el tipo de acto de la comunidad. La palabra de la Sina, que tiene que mantener el orden público y la política, y el partido político, y misa, que tiene que pagar la gente, para que la Sina, que tiene que pagar el papel directamente, que la Sina recibe el pago. Pero, por eso, no hay que ver, la leyenda pasa, la Sina, que tiene que vivir en el país de la Sina, y la consecuencia, si se puede ser arrestado, ninguna gente se preocupa con la Sina. Señor Godet, básicamente, ahora que no falta una chapa nuestra en la elección, un día, aproximadamente, sino atender que punto, no, como está creciendo aquí, el Ministerio Público, y es suplica, como está así, la comunidad, que nos permitirá faltando un día. Bueno, cada partido, lo va a ir dentro de la Sina, para defender su territorio, y tal vez, ese es que está haciendo, e acto navidad, y cual no está a denunciar, pero, para que nos haya una confirmación, y nos compartir, y nos, no que una guerra civil, de un país. Frente al civil, lo entrega quejo contra Sina, con la Descubrita destruyendo material de conscientización electoral. Y la organización, la lamentación, cada día de nuevo, nada mira víctima de vandalismo, siendo que no está un partido que está a participar en la elección. Y ahora que vos andabas haciendo un quejo? Señor Gonad, mirando la experiencia que vos tenés, también, únicamente como policía, pero también de vida y de ambiente político, ¿es lo que nos está viviendo ahora aquí? ¿No te acusó que nos conoces y aquí que nos atribuyes? No te acusó que nos conoces, que nos conoces, vos sabéis conocer ahora aquí. Nos atribuyes a gritar de violencia, instigación, ánimo para desigualdad en pueblo de color, raça, macamba, no macamba, clero, todas las cosas. E' antagonismo que te encontras con que está en la horda. Aquí está tres, aquí no puedo, para mí está el líder, no está grito a maduro, no está instigando tanto. Consequentemente, está en un ambiente de campaña de elección que nos conoces. Bueno, para permitir nuestro espacio comercial, ahora nuestro tabaco, nos tiene mucha más información.